11 millones de pesos, 11 millones de pesos al mes, que llegan con los programas sociales, con Sembrando Vida, con el Derecho Constitucional de Adultos Mayores, con todos los programas, el apoyo a jóvenes de preparatoria, pues sin eso, poblaciones como estas tendrían mucho mayores dificultades para salir adelante, y ya oyeron al cabeza hueca de Vicente Fox, que ya llega 10 días calladito porque lo regañaron, por vodo, por andar diciendo lo que todos ellos piensan, porque son racistas y clasistas, dijo ojalá que gane Xochitl para quitar todos los programas sociales, huevones a trabajar, dijo, qué tal, qué tal este miserable, que bien que recibía su pensión de 300 mil pesos mensuales, por rascarse la barriga, por haber dañado al país, por haberse asociado al Chapo, porque el primero que se asoció al Chapo fue el cabeza hueca de Vicente Fox. No se les olvide que lo dejó escapar del penal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Y luego ya libre, con el usurpador del comandante Boró, las alias Felipe del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón y Nojosa, se asociaron. Él decía que era una guerra contra el narco y en realidad trabajaba para el Chapo combatiendo a los otros grupos del narco. Acabo de regresar, estuve dos días en Nueva York, estuve en Brooklyn, afuera del centro de detención de la cárcel de Brooklyn, donde está García Luna, por estar asociado al Chapo Guzmán. Y cuando hace más de 10 años yo le decía que era narco, yo le decía que era un criminal peligroso, yo le decía que era un asesino, que debería estar en la cárcel, decían que yo era un majadero, decían que le faltaba el respeto, decían que yo era un porro, que era una bestia peluda. Yo, el que era la bestia peluda era él, ahí está preso. Y los medios lo defendían con todo. Y luego con Peña. Ya habían otra vez encarcelado al Chapo y lo volvió a dejar libre Peña Nieto. Acuérdense, la gente se le olvida, pero dijeron que se había escapado, nada menos que del penal más duro que hay de alta seguridad en México, el de Almoloya, que se había escapado por la coladera de la regadera. Que había un muro, inclusive pusieron videos, donde no se veía cuando los estaba bañando, si en un penal de alta seguridad te tienen con cámaras las 24 horas del día, ya parece que van a respetar algo de tu privacidad, ya parece que te vas a poder bañar a la hora que te dé tu chingada gana, no, no, es a una hora precisa a la que hay que bañarse. Y supuestamente este en la tarde se puso a bañarse y ahí ya no se vio unos segundos y cuando fueron a buscarlo ya se había ido por un túnel. ¿Cómo haces un túnel de kilómetros? Ustedes tiran esta pared y salen toneladas de escombro, camiones y camiones y más camiones salen de escombro. ¿Cómo vas a hacer un túnel de kilómetros para que pueda escaparse por ahí el Chapo y nadie vio ni un pinche bultito de tierra? O sea, es como la fuga del penal del Puente Grande que supuestamente se salió el Chapo en un carrito de ropa de la lavandería que les crea, pues, todos los que todavía votan por el PRI y por el PAN. Que aquí en Durango hay, está cabrón. Yo entiendo que el narco haya presionado, pero no debemos seguir tolerando que esta pandilla de criminales sigan al frente de las responsabilidades públicas. Porque no solo son criminales peligrosos, la verdad. Yo me acuerdo que vine cuando la elección en Durango, no podían acabar ahí en la capital del Puente Francisco Villa. Ya dicen que lo terminaron, pero todavía tienen ahí chingarrera y media de escombro a un lado del puente. Pero ya tienen nuevamente el gobierno del Estado. El PRI, que dicen que no se pueden hablar de esas cosas, podemos discutir los asuntos públicos del país. Está a punto de desaparecer. Solo tiene dos Estados. No tendría ninguno. Porque aquí perdieron, hicieron fraude en Durango. Y no tendrían tampoco Coahuila si no nos hubiésemos dividido. Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, ha perdido todos los gobiernos que tenía el PRI. También se le olvida a la gente que todavía en los noventas del siglo pasado el PRI parecía invencible. Parecía que no lo podríamos sacar nunca del gobierno y hoy tienen dos gobiernos de los estados cuando todavía con Peña tenían prácticamente todo. ¿Cómo es que eso ha sido posible? Pues gracias al pueblo. Gracias a la gente. Porque nos hicieron fraude en 88, nos hicieron fraude en 2006, nos hicieron fraude en 2012, volvieron a hacer fraude en 2018, pero la gente dijo, basta, se acabó. Y a pesar de amenazas, de presiones, de todo lo que hicieron, la gente salió a votar masivamente por el compañero presidente López Obrador. Y ahí está, al frente del gobierno de la República, lo que parecía que no iba a realizarse nunca. Además, después de que al compañero presidente o al hoy compañero presidente le dio un infarto que casi lo mata en 2003. Y mírenlo, ahí está el cabrón, al frente de los destinos del país. Y todavía hay quien le regatea, todavía hay quien dice que no ha hecho lo que tenía que hacer, si ha hecho todo lo que se comprometió y más, llevar todo esto que estamos hablando en los programas sociales, la obra pública, su dedicación permanente. Y yo sé que en los temas de seguridad los medios chingue-chingues y la situación no. A ver, nadie puede negar, sería necio que no se ha logrado pacificar al país. Pero de ahí a repetir la necedad de que hay un fracaso en la política de seguridad pública, de que es abrazos y no balazos. Ustedes se imaginan al compañero presidente todos los días, todos los días a las seis de la mañana en Palacio Nacional preguntándole al jefe del ejército ¿y cuántos abrazos dieron hoy? Y luego al de la Marina ¿y cuántos abrazos dieron ustedes hoy al narco? Y luego al de la Guardia Nacional ¿y ustedes cuántos abrazos dieron? Son tonterías. Eso no es lo que está haciendo nuestro gobierno. Ha estado mejorando ciertamente los índices de delitos han bajado pero como ya lo dije no se ha logrado pacificar al país. Y yo creo que no va a ser posible pacificar si no vamos a un tema que es fundamental el tema del narco ¿cómo vas a quitarle el poder económico el poder militar el poder político al crimen organizado? Si Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo o sea nos dicen que nosotros resolvamos el tema de la droga y si Estados Unidos sigue consumiendo ¿cómo lo resuelves? Si según la lógica de ellos mismos el mercado así como les gusta ellos llamarlo el mercado de mayor consumo de droga del mundo es Estados Unidos ¿cómo resuelves eso? ¿cómo le llega la droga? al pueblo de Estados Unidos el territorio de Estados Unidos le llega por Amazon le llega por el servicio postal norteamericano saca a la gente la mano y le cae del cielo la droga hay grupos de distribución en el territorio estadounidense y son los mismos cárteles que funcionan en México los mismos ¿qué chingados no nos desarticulan allá? ¿por qué no tratan el tema de consumo de drogas como un problema de salud público? ¿por qué el gobierno de Estados Unidos utiliza el dinero surgido del narco para su economía? es uno de los principales motores fíjense yo ahora digo son tres los motores de la economía de Estados Unidos el dinero surgido del narco el dinero surgido de la venta de armas que utilizan los grupos del narco en México y que vienen de Estados Unidos y saben cuál es el tercer motor el dinero de los impuestos de los mexicanos en Estados Unidos ¡Gracias!